¡Suscríbete al canal! Es una gran victoria, se la dedico de verdad a todos mis compañeros, al staff del equipo mecánico y masajistas, a Giovanni Valls que se cayó ayer y pues principalmente antes de que todo se la dedico a Dios que es el que da las fuerzas. Rafa, ¿cómo se ha sentido acá en Estados Unidos compitiendo con todos los grandes corredores del mundo? Pues muy contento, muy agradecido y feliz estando al lado de grandes campeones que uno los ve por televisión. Walter Pedraza de nuevo otro día en el podio, vistiendo la camiseta del líder de la montaña. Walter, felicitaciones y ¿cómo se sintió hoy? Bien, muchas gracias, en nombre del equipo EPMUNE, saludos a toda la afición del ciclismo. Bien, hoy me sentí muy bien a pesar de ayer haber hecho la fuga. Hoy era pues mantener la posición y guardar un poco de fuerza para lo que resta de carrera. Espero seguir conservando la montaña y colaborar con el equipo para seguir avanzando en la general.